Súbele la música, tú dime más, ¿pa' dónde vas? Si nos matamos, te aseguramos, estas ganas que tenemos Estas ganas que tenemos son inevitables Ahora que estamos de frente quiero que me llaves Y me digas cuál es tu fantasía para complacerte ese día Estas ganas que tenemos son inevitables Ahora que estamos de frente quiero que me llaves Y me digas cuál es tu fantasía para complacerte ese día Vio que muerde a sus labios, que si era sabio aprovechaba el momento Algo es que no tardé, la pillé, la paré, la toqué, la mordí, la besé, la jalé Solo toqué la escuchaba, no la respetaba, más haciéndole lo que quería yo Algo es que no tardé, la pillé, la paré, la toqué, la mordí, la besé, la jalé Cuánto quisiera que te fueras esta noche conmigo Vamos a olvidarnos que somos amigos Eso era lo que decía, hablando por teléfono aquel día Y cuando la pillé, no dijo nada Y una palabra se quita ¡Gracias!